Hola que tal amigos, nosotros somos Wild West, salvaje oeste, y estamos bien contentos de estar aquí en Perú, en Lima, Perú, acabamos de llegar, y por la noche nos vamos al festival más importante de Latinoamérica, Oxapampa, Perú, 2019. Anima Oxapampa, Anima Perú, viva Perú, viva Oxapampa, ahora es la cuna y la capital de la música country hispano latinoamericana de toda América Latina. Bailando country se hace la fiesta, la más grande en toda Latinoamérica, con el vaquero tractor vamos a bailar, un paso para adelante y otro para atrás. Bailando country se hace la fiesta, en Oxapampa del Perú lo gozarán, con el vaquero tractor vamos a bailar, un paso para adelante y otro para atrás. De arriba y arriba, las manos para arriba, Oxapampa del Perú, country fest, ponte tu sombrero y un buen pantalón. Bailando country con el vaquero tractor, y arriba, y arriba, las manos para arriba, Oxapampa del Perú, country fest, ponte tu sombrero y un buen pantalón. Bailando country con el vaquero tractor, y arriba, Anima Vaqueros, arriba el White West, 40 años de historia en toda Latinoamérica. De México a Perú, yo me llevo el corazón, y manos para arriba, que yo traigo mucho amor, solo báilale, yo te invitaré, a Oxapampa, country fest. Para la oreja, que la moraleja, la fiesta selecta, pum pum para allá, pum pum para acá, sube el volumen, la pachanga, alterala. Mueve la cintura, mami, que se menea, y manos para arriba, que el toro se chicotea. De arriba, y arriba, las manos para arriba, Oxapampa del Perú, country fest, ponte tu sombrero y un buen pantalón. Bailando country con el vaquero tractor, y arriba, y arriba, las manos para arriba, Oxapampa del Perú, country fest, ponte tu sombrero y un buen pantalón. Bailando country con el vaquero tractor, y arriba, y arriba, las manos para arriba, Oxapampa del Perú, country fest, ponte tu sombrero y un buen pantalón. Bailando country con el vaquero tractor. YEEHA! ¡Ánimo, vaqueros!